Hey hola a todos, aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video mas de Brawl Stars y en esta ocasión chicos para continuar con la serie de jugando con los brawlers maxeados en esta ocasión le toca a Colt, ya tengo disponibles los dos gadgets y las dos habilidades estelares evidentemente ya tenemos colocado el segundo gadget que todos dicen que está increíble incluso gracias a este gadget Colt está en el meta y Colt está siendo utilizado en las competencias profesionales por ejemplo la queso cop, bala de plata, el siguiente ataque de Colt es un tiro certero que atraviesa tanto obstáculos como a rivales inflige la misma cantidad de daño que su descarga de balas normal, municiones por partida 3 la verdad está increíble, rompe obstáculos, le da a todo lo que se le atraviese y puede ser muy pero muy útil eso sí, hay que atinarla, hay que atinarla, pero como siempre chicos si quieren seguir viendo más contenido de Brawl Stars se agradecería muchísimo su like, su suscripción y ya sin comparten la verdad que apoya y mucho vamos a iniciar con atrapajemas como siempre y a ver qué es lo que podemos conseguir el día de hoy con nuestro queridísimo Colt vale, tenemos de compañero una Max y un Surge, uy el dúo, el dúo de superhéroes eh a ver esquivamos ahí al Carlitos vamos a agarrar esta perfecto, regresamos, uy me dejó súper dañado lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo, lo mato, no, no lo pude matar era buen intento ahí, le esquivé dos buenos básicos pero ya el otro ya no pude a ver la Max, ahí perfectamente, ahí está, lo derrotamos entre los dos y dime que a la Colet, no se me va de la Colet, no, no se me va, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas Colet? ¿a dónde vas Colet? vale, sabía que se iba a sumar este Brody buenísima esa Ulti y Surge y pésima la mía, pésima la mía vamos a hacer la primera balita de estas uju destroza eh destroza y bastante chicos uy 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 Colet vale, la mato y cuidado porque ahí viene el Carl pero aguantamos bastante bien mi compañero has perdido en las gemas F por eso pero todavía se puede recuperar esto ah, justo quería darle ahí para que quedara bien pro al Carl tremenda Ulti, acabamos de soltar por aquí recuperando las gemas terminamos por eliminar a todos y chicos, parece que se viene la primera victoria del gameplay vamos a activar esto se lo voy uy tremenda bala, por favor ah, esta está acabadísima y todavía la mato porque sí, porque puedo ahí está chicos pues victoria nos llevamos incluso al estelar no está nada pero nada más perfecto vamos a cambiar de modo ahora a supervivencia a ver si podemos conseguir la segunda victoria o por el contrario nos empezamos a tirtear que perfectamente también puede ocurrir pero esperemos no sea la situación a ver por aquí que es lo que tenemos una cajita empezamos con un poquito de lag como siempre buenillo el lag espero se quite ya no se quita lag estoy preocupadísimo por esto mato al mortis mato al mortis mato al mortis dije no, el gadget es una locura chicos es una completa locura el gadget de verdad se los digo uy baby uy baby no te explico que traigo un tremendo gadget un tremendo gadget que ni tú te lo crees a ver ahí el darren me va a ayudar a hacer represión pero se va a ir hay que tener cuidado porque así como nos ayudó si se llega a lanzar el darren nos destroza uy un tick aquí camperillo un tick camperillo cuidado se nos va a lanzar se nos va a lanzar se nos va a lanzar se los dije uy perfecto ah como me molesta de verdad muchísimo que mates a alguien que trae un montón de cajas que tuvieran un nuevo pvp y llegue otro nada más agarrarlas porque quedaste dañado del encuentro evidentemente y ahora si ahí viene ya ¿no? ahora si ahí viene ya que ya tienes cajas de gratis porque no hiciste nada nos quiere recogerlas ahora si ya vienes muy muy chingón tú a atacar por favor que me salgan los honguitos aquí que si no voy a terminar muriendo de la forma más tonta posible estoy acabadísimo aquí chicos no puedo salir estamos aguantando como sea tremenda locura esto lo mato lo mato perfecto no quedé vivo yo pero me lo llevé que era muy importante porque es que ese tick no es otra cosa más que estorbar vamos a Balloon Brawl chicos estábamos haciendo muy buena partida en supervivencia tuvimos una buena aquí de ahí contra el Darryl y casi salimos vivos de ahí con ese tick que no nos ha sido la partida la verdad pero vamos a concentrarnos que estamos en Balloon Brawl mi modo favorito y uy le di a varios le dimos a varios ahí vale la Bibi está muerta vámonos por el lado derecho le di al B también esa ulti sobró completamente pido disculpas me emocioné y gol de Bobol alto nombre Bobol alto nombre Bobol vale le dimos ahí a la Bibi cuidado de ahí perfecto le volvemos a dar la Bibi perfecto le volvemos a dar la Bibi muertísima está la Bibi el pobre Bibi ya no sabe ni qué hacer fallaron el gol todavía se teletransporta pero Bobol con su doblete nos da la victoria aquí en Balloon Brawl chicos no vamos nada mal supervivencia pues bueno es lo que hay pero las demás estamos ganando y vamos a jugar a serio por supuesto que sí a ver qué es lo que podemos conseguir por acá y esperemos cosas positivas vale vamos de este lado el nuevo ambiente por cierto aquí lo tienen por si no lo habían visto me imagino que ya la mayoría pero bueno si hay alguien que apenas si toca a serio pues evidentemente no lo habrá visto vale recuperamos ese tornillo como todo un master como debe ser casi le doy esquivamos bien ahí y vamos acumulando tornillos es cierto perdimos el primer robot pero perfectamente podríamos ganar el que viene perfectamente ahí me dio va a venir de este lado la Penny lo sabía pero bueno al menos este se defiende o desaparece no así se defiende vale tengo la burbuja perfecto esquivamos bien ese le hacemos el quiebre por aquí a la Bea es que la Amber Amber no deja de estar fuerte gente las cosas como son y mis compañeros no dejan de morir nada esto se pierde pero pero por mucho vamos por mucho me voy a la línea izquierda a ver si mis compañeros pueden conseguir algo robot nivel 4 la única esperanza es ganar el último robot y a ver si pasa un milagro y a ver si pasa un milagro no y todavía hay que defender este evidentemente muy bueno el panal no es que Amber hace muchísimo daño mira nada más Amber Amber prácticamente nos rompió el fuerte solo Amber nos rompió el fuerte no dejaba de sacar fuego no Amber está rotísima Amber está rotísima chicos vamos a finalizar con zona restringida bonito modo y a ver si podemos terminar con una victoria muy buenas las partidas de gemas y de balón chicos esperamos poder como les digo cerrar con una bonita victoria vamos a acercarnos lo más a ella y la matamos perfecto me quedé con 56 de vida por cierto falta un brawler ¿no? si ahí viene poco hola poco ¿qué te pasó bro? ¿dónde andabas? poco ¿a dónde te metiste? bueno ahí lo matan perfecto pero yo tengo dos de vida así que no puedo hacer mucho Daina así que ataca tú bro vale llevamos algo de ventaja murieron ahí los dos voy a ir a la otra parte entonces pero es que el Daina no nos está ayudando mucho las cosas como son hay que decirlo todo no fallé fallé el gadget gente uy lo maté la verdad que la cadencia de las pistolas de Colt es un abuso chicos es un abuso completamente venga chicos vayanse a meter allá y yo cubro esto con mi vida que lo cubro eh con mi vida que lo cubro pero ustedes vayan a meterse allá ustedes vayan a meterse allá que yo defiendo esto como pueda vale seguimos aguantando gracias por ese barley ojo la tremenda remontada que estamos haciendo gracias a que aguanté eh no estoy dejando entrar pero si a nadie a nadie 95 se gana se gana se gana tremenda remontada chicos con esta bonita partida aquí en zona restringida vamos a ir dejando el video de verdad realmente espero les haya gustado cuéntenme en los comentarios ustedes ya tienen todo lo de Colt les gusta más este gadget les gusta más el otro ya lo probaron los estaré leyendo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós